Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale gozarriba Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale gozarriba Ahí viene la plaga, ahí viene la, ahí viene la plaga Le gusta bailar, ahí viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está rojando al lado, es la reina de mi cara Mis jefes me dijeron, ya no van los rock'n'roll Si no le busco la plaga, todo bien nos acabó Quítame lo malo y tíralo en el mar Te voy a hacer una cosa que te cuidará Te daré una cosa que te cuidará Para el que te tire no te haga mal Para el que te tire no te haga mal Aléjalo de mí, aléjalo de mí, aléjalo de mí A los envidiosos Aléjalo de mí, aléjalo de mí, aléjalo de mí Aléjalo de mí, 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 aléjalo de mí